Hola, ¿cómo están? Soy Felipe Estadarría nuevamente y el día de hoy no quise salir al parque porque a medida que los videos se van poniendo un poquito más complejos voy a necesitar apoyo visual, algunas herramientas, pizarra y algo para explicarte. Mira, el día de hoy te quiero hacer una introducción sobre Robert Kiyosaki y su libro estrella Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, mira, si eres amigo mío, es muy probable que ya conozcas a Robert Kiyosaki, sobre todo si eres socio de negocio. Si es que te quiero pedir, si eres socio, ten paciencia. No todo el mundo lo conoce. Así que voy a hacer una introducción muy general porque me interesa que este tipo de conocimiento se difunda. Esto nos sirve a todos. Mira, voy a partir con una pequeña referencia de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un millonario y empresario norteamericano de origen jacoballano. Bueno, él se le llama o se le conoce también como el maestro o el profesor de millonarios. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mayoría de la gente millonaria, que enseñan las cosas solamente a sus hijos, sus técnicas, sus trucos, Robert Kiyosaki se dio cuenta que la mayoría de la gente no tiene un tutor, no necesariamente un padre rico, pero no tiene un mentor, alguien que lo guíe hacia la riqueza. Entonces, a él se le ocurrió la genial idea de escribir este libro. Que fue prácticamente el que partió todo, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y la idea de estos libros es poder enseñar a las personas sin conocimiento en materia financiera, más que cómo hacerse rico, cómo empezar a pensar como rico, y cómo empezar a darse cuenta que la educación y los hábitos y las creencias mentales son súper importantes y condicionan tu destino financiero. Mira, te voy a enseñar primero de qué se trata un poco este libro. No te lo voy a contar entero, ojalá leerlo, pero se trata básicamente de la niñez de Robert Kiyosaki. Él creció en Hawái y cuenta la historia de sus dos padres. ¿Cuáles son sus dos padres? El biológico y un padre que era más bien un tutor, que era el padre de su mejor amigo. Su padre biológico era un profesor, una persona muy educada, con bastantes estudios, con posgrado, un profesional, y que era bastante líder en sus cosas. Incluso había iniciado una carrera política entre el Estado de Hawái. Al tipo realmente le iba bien. Tenía buenos ingresos. Pero murió pobre porque siguió el sistema de la educación tradicional. Por otro lado, este padre rico, al que él hace mención, que era el papá de su amigo Mike, no tenía una educación como la del papá original de Robert Kiyosaki. No era profesional ni nada, pero él era empresario y aprendió mucho haciendo negocios. En el fondo se hizo a sí mismo. Y recibió una educación diferente de los dos. Su padre pobre, su padre original, le decía, estudia, saca buenas calificaciones, ve a la universidad y ten un buen empleo. Que es un poco lo que nos dicen a todos, ¿no? Cuando somos chicos, a todos nos han dicho esto. Y el sistema típico. ¿Y qué decía su padre rico? Su padre rico le decía que, claro, que estudiara, pero luego que ojalá trabajara para aprender. Y que tratara de hacerse rico, que hiciera negocios, que invirtiera, que multiplicara su dinero. Eso de eso trata un poquito. Y Robert también nos cuenta de que la gente normal, por lo general, lucha por el dinero. Primero, te das cuenta, las personas comunes y silvestres como yo, por ejemplo, o como tú, quizá, están todo el tiempo con problemas de plata, que deudas, y muchas veces la plata o el dinero, antes de ganarlo, ya lo tenemos gastado en alguna deuda o en alguna cosa, en cuentas, qué sé yo. Entonces estamos todo el rato luchando por dinero. Intercambiamos nuestro tiempo por dinero y eso nos estresa. A diferencia de la gente pobre y clase media, Robert nos cuenta que los ricos no se estresan tanto por el dinero. ¿Por qué? Porque ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. ¿Te suena muy loco? Sí, probablemente te suene loco porque todavía nos han dicho, si quieres dinero, trabaja. Trabaja, estudie y trabaja. Entonces cuesta mucho decir cómo el dinero va a trabajar para mí. O ganar dinero sin trabajar es raro. Suena un poco raro. Mira, te voy a explicar. Robert Kiyosaki critica mucho el sistema escolar tradicional. Y la verdad lo critica porque es un sistema que forma empleados. No quiero que la palabra empleados aquí te suene peyorativo o que es discriminador. Pero con formar empleados nos referimos a distintas clases. Por ejemplo, los colegios públicos, que son quizá baratos, que son los que llegan a la gente de menos recursos, forman quizá empleados en oficios, en trabajos que sabemos que no son bien pagados. No tienen las mismas oportunidades muchas veces y están como condicionados. Uno ya sabe más o menos cuál va a ser el tope que va a llegar. No necesariamente hay gente que se escapa de esa regla o de ese destino. Pero ya uno sabe más o menos para dónde va la cosa. Va a ser empleado de alguien, en el fondo. Un empleado mal pagado. Y los colegios bien pagados, uno piensa que el rico está pensado como para ser el dueño y no necesariamente. Piensa que los colegios buenos también te enseñan a que tú vayas a una universidad buena. ¿Te das cuenta? Vas a una universidad buena, a una universidad cara y piensan que eso te garantiza a ti una carrera, un título y también un buen sueldo. Piensa que también hay empleados bien pagados. Uno dice empleado y piensa que es un empleado que trabaja por el sueldo mínimo y no. Por ejemplo, no sé, un ministro también es un empleado. Muy bien pagado, pero es un empleado. Un abogado o fiscal también es un empleado. Un doctor que trabaja en una clínica prestigiosa. Sin duda gana mucha plata. Pero el tipo también es un empleado. Un empleado bien pagado, pero un empleado al fin y al cabo. Y los ricos no. Los ricos en el fondo hacen que el dinero trabaje para ello. Otra cosa importante que Robert Kiyosaki dice en su libro, y es como la base de todo. Te habla de los activos y los pasivos. En esta parte, quizá, no sé, la gente que esté viendo este video y tenga una relación con la finanza, sea un contador o un ingeniero comercial, quizá se va a escandalizar. Porque allá, en palabras simple, un activo es como lo que tú posees y un pasivo es una obligación que tú tienes. Pero la verdad es que Robert Kiyosaki quiere que esto sea comprensible y aplicable para todos. Así que lo simplifica. En resumidas cuentas, ¿qué es un activo? Según Robert Kiyosaki, es algo que pone dinero en tu bolsillo. ¿Ya? Pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es algo que quita dinero de tu bolsillo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú compras un auto, según la definición tradicional de activos, que es lo que tú posees, si tú compras un auto o compras un departamento, estás comprando activos. Pero la verdad es que no necesariamente. Si tú, por ejemplo, compras tu casa para vivir en ella, no estás comprando un activo, estás comprando un pasivo. Porque vas a tener que pagar contribuciones. Si es un departamento, también tendrás gastos comunes. Y en el fondo te va a quitar plata de tu bolsillo. Por más de que, eventualmente, si tú la vendieras, podrías tener una ganancia de capital. Pero mientras tú estés viviendo ahí, eso te va a quitar plata todos los meses. Todos los meses te va a quitar un poco de plata. Vas a tener que pagar las cuentas, vas a tener que pagar lo que te dije, contribuciones, gastos comunes, reparaciones, etc. Pero si tú, esa misma propiedad, ese departamento, tú lo pones en arriendo y sabes de antemano que lo vas a arrendar, tú ya estás pensando en obtener una rentabilidad a partir de esa propiedad. En ese momento, ese activo va a empezar a trabajar para ti y mes a mes te va a generar dinero. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la gente también es muy típico que cuando tienen su primer sueldo, parten volando a comprarse un auto. ¿O no? Y cuando tienen un sueldo mejorcito, quieren un auto del año. Es típico. Muchas veces eso se hace por aparentar. O sea, si es por un auto, te puedes comprar un auto más barato, pero a veces las personas se endeudan, cuentan con su sueldo, y eso que no es algo seguro, cuentan con su sueldo y acuden a un crédito y se compra un auto más caro para aparentar entre sus amigos. ¿Eso es un activo o un pasivo? Es un pasivo. Si te comparas a un auto usado que cumple la misma función, transportarte, sería mejor, pero en el fondo tú tienes que pagar, ¿cómo se llama? El seguro del vehículo, los permisos, permisos de circulación, etcétera, un montón de papeles de documentación, y pagar el mismo auto. Eso pasa a ser un pasivo que te quita dinero todos los meses. Pero si tú ese mismo auto lo compras y tienes una flota de taxis y lo arrendas para que otro lo taxee, ese auto te va a producir dinero mes a mes. Y en ese caso ese sería un activo. ¿Te das cuenta? Mira, espero que te haya sido provechosa esta definición de activo y pasivo. Si te gustó el tema del video, bueno, los créditos se los doy a Robert Kiyosaki, el libro no lo escribí yo, los conceptos no los defino yo, son conceptos suyos. Tiene muchos libros más, tú los puedes buscar por internet, los puedes comprar en tu librería más cercana. Te los recomiendo, es buen libro, es una buena introducción. Otra cosa, si te han gustado estos videos, te pido, por favor, así como a ti te han servido, y yo lo hago con bastante cariño para ti, porque aprendemos los dos, a mí también me sirven, te pido que me ayudes a compartir este video. Si tú tienes un amigo, derrochador, un hermano, una polola, qué sé yo, mándale estos videos, todo mi canal, ojalá, porque en el fondo él va a ir aprendiendo cosas que tal vez no se había dado cuenta. Va a tomar conciencia de los gastos o de dónde está poniendo su dinero. Así que por favor, si te gustó, comparte este video, comparte este canal, y dale me gusta. ¿Ya? Eso, que estén muy bien, que yo estén bien.